La Secretaría de Salud del Estado de México confirmó que hay 204 casos positivos de COVID-19 en la entidad y ocho decesos. En un comunicado señaló que de los confirmados, 121 se encuentran en aislamiento domiciliario hasta concluir el periodo reglamentario de vigilancia epidemiológica. Asimismo, detalló que 41 pacientes reciben atención en unidades hospitalarias y ya suman 34 altas sanitarias. La dependencia estatal indicó que hasta el día de ayer se tiene registro de 235 casos sospechosos y 692 pruebas han dado negativo a este padecimiento. El secretario de Salud de la entidad, Gabriel Oshia Cuevas, reiteró que la población en mayor riesgo de presentar complicaciones por COVID-19 son las personas diabéticas, hipertensas, con obesidad, sobrepeso o sistema inmunológico débil, por lo que las exhorta a mantener bajo control sus enfermedades y permanecer en sus casas a fin de reducir la posibilidad de contagio. El funcionario estatal recordó a los mexiquenses que en la entidad se habilitó la línea 800-932-00 para brindar asesoría y otorgar atención psicológica las 24 horas los siete días de la semana. Finalmente, recomendó privilegiar las medidas básicas de higiene como el lavado frecuente de manos con agua y jabón hasta por 20 segundos, cubrirse el antebrazo, nariz y boca al estornudar o toser, así como limpiar y desinfectar constantemente las áreas y objetos de uso común.